El tiempo pasó, pero yo sigo igual esperándote Sé que lo nuestro terminó, no lo puedo entender Porque siento que todavía estás a mi lado Tus caricias siguen rodeando mi cara Tu perfume está pegado a mi cuerpo Siento tu mira de mi espalda Pero cuando giro para verte No estás aquí ¿Cómo olvidarte? Si ya no sé quién soy Si mi nombre es el tuyo ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidarte? Si ya no sé quién soy Si cada vez que cierro los ojos Está tu imagen Está tu imagen Si te ve acá ¿Será posible? Acostarme alguna noche Sin que seas mi último pensamiento O en algún momento comprende Que ya Que ya Que ya No estás aquí ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Si ya no sé quién soy Si mi nombre es el tuyo ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidarte? Si ya no sé Si ya no sé quién soy Si cada vez que cierro los ojos Está tu imagen Está tu imagen Acá ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte?